Give it to me. I'm expecting some new styles soon. Y lo sabes porque tú lo sabes y tú peñal o yo. Aquí me quedo yo en mis círculos. Soy un destroyer y te puedo follar de diferentes maneras en diferentes versículos. Y no hablo de la Biblia, niño. Neko, creo que te ahogas. Me follas de diferentes maneras. Has metido demasiada droga. Espérate, sabes que ahora mismo tú te desfoga. Después de esto te vas a ir directo a mi soga. Te vas a ahogar con mi pene, nene. Mejor que lo entiendes porque después de este ha llegado. B.J. lo tiene. Vengo con el flow, lo parto. Sabes que tú eres cartón porque te valto al de carlón. Compacto, ahora mismo acto. Escríbete un tema y después ven a rapear con los raperos. Entonces no me toques los huevos diciéndome que me drogo, chacho. Te quedas, no me agacho. Cuando vienen ambos diciendo que saben rapear, pero no saben hacer nada. Por ello que yo les puedo destrozar. Destruirme a mí es algo más difícil de lo que tú mismo te pensabas. Neko, la batalla cambia. El pobo viene así. Me parece que se ha metido demasiada burundanga. Espérate, después de esto te pasa el alcohol. Yo soy el mejor hermano, soy el ganador. Me vas a ganar por tablas, hermano. ¿De qué me hablas? Después de esto en el infierno ves posible que tú ardas. Vengo para hacerlo guapo como las chicas porque salpicas. Vas a las discotecas y te van las largas. Si yo ardo, a ti te congelo. Te dejo quieto. Tu flow se queda estéril. ¿Quieres venir contra mí? ¿Intentar vacilar de tablas? ¿Contra quién coño estás hablando en sí? Recuérdalo, recuérdalo, respétame antes de venir a contarme tu sermón. Yo no soy un padre ni un párroco, pero te puedo dar una tonta. Me toca a mí, pero después de esto hermano yo aquí soy el MC. Tú quieres hacer muy guapo, pero sabes que te mato. Toyaco, eres el macaco, hermano. Yo suelto mi shit. Quieres hacerlo muy guapo, pero tú eres un navato. Me vas a limpiar toda la nata del puto zapate. Ni tenemos los mismos, esto es el abismo. Cuando yo voto y rapeo, la gente hace ese ismo. Y la última se va y tú te quedarás sin flow. Intentas coger esta base como a mí me sale de ahí. ¿Entiendes o no lo entiendes? Puede que haga y puede que te diga. No sé qué coño pretende con tu palabrería. Entonces véstete con tu porcería. ¡Tiempo! 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 ¡Bitch! ¡Give it to me! ¡I'm expecting some new styles soon!